Las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba se constituyen como actores económicos con personalidad jurídica enfocadas al desarrollo de la producción de bienes y la prestación de servicios. Hoy, Cárrico San Antón, ubicado en la comunidad del mismo nombre, constituye una de las fuentes de empleo de la zona y una opción asequible para muchos. Mi primer lo ubiqué aquí, ya que esta era mi casa donde nací y soy cuenta propia hace ya 10 años y tengo un negocio en Cienfuegos en el parque de viviendas donde se venden los batidos y eso y pasaba a trabajar con los embutidos y eso y al mudarme para Cienfuegos la casa se quedó vacía y empecé para preparar los embutidos míos y esas cosas y empecé por ahí. Lo único que es por esta zona sí, vendemos aquí a todas las poblaciones, en la camioneta, en el camión que tenemos vendemos en las ferias, vendemos en todos los barrios y tiene tremendo impacto en la población porque tenemos de oferta cara hasta oferta barata. Tenemos croquetas, tenemos jamones, chorizos. La variedad de productos de Cárnico San Antón le permite fortalecer la gestión económica provincial y encadenar su producción con otras instalaciones y servicios. Digo, principal miedo es abastecer donde vendemos el parque de Cienfuegos, donde vendemos los batidos, los jugos y esas cosas. Y ahora que hemos encadenado, encadenado con la nueva forma de gestión esta de las MIPIMI, eso para vender en las tiendas en Cienfuegos o crecer. Según las estadísticas, a principio de este año Cienfuegos contaba con alrededor de 130 micro, pequeñas y medianas empresas, dato que la cataloga como una de las provincias con menor cantidad de actores económicos en Cuba, por lo que constituye una prioridad gubernamental dinamizar la economía en la isla. Roxana Martínez, Notisur.